23 de mayo de 1999, Kansas City, Kemper Arena. Más de 16.000 personas están emocionados por ver el show en persona, al igual que los otros 430.000 que pagaron el pay-per-view. Owen Hart está destinado a ganar el campeonato intercontinental ante The Godfather y tener una pequeña resurrección en su carrera. Tiene que hacer una entrada desde el techo como un superhéroe, pero algo sale terriblemente mal y la vida de un hombre de 34 años termina. Después del tema votado por los miembros del canal, hoy toca hablar del detrás del KFB sobre la muerte de Owen Hart. Desde tiempos inmemorables, la lucha libre ha sido una tradición en la familia Hart. Stu Hart, el legendario promotor de lucha libre, tuvo 12 hijos, donde todos los varones acabaron siendo luchadores y las mujeres se casaban con luchadores. Owen Hart, a pesar de ser el menor de los doce hermanos, era considerado un verdadero prodigio. El talento de Owen era natural, no había que enseñarlo. Sus habilidades acrobáticas a tan temprana edad eran espectaculares. Owen luchó en la promoción de su padre Stu, Stampede Wrestling, en su ciudad natal, Calgary, Canadá, demostrando al público su innato talento. Posteriormente tuvo un gran éxito en Japón y en Europa, y ello rápidamente lo llevó a firmar con la W doble a la edad de 23 años, en 1988. Owen adoptó el gimmick de Blue Blazer, un superhéroe enmascarado con un estilo aéreo. Su trabajo en el ring fue admirable, pero no tuvo mucho protagonismo la compañía. Regresó en el año 1991 con su nombre real y se mantuvo unos años en la fundación Hart. Tiempo después, Owen comenzó una aclamada rivalidad con el Hitman, una historia de envidia entre hermanos que impulsaría su carrera. Su combate en el Open Air de WrestleMania X fue un clásico instantáneo. Aquella noche, dos hermanos de Canadá deslumbraron al público neoyorquino en el estadio más famoso del planeta. Tras ese clásico feudo, Owen pasaría de estar en la baja cartelera a ser uno de los top villanos en la W doble. Sin embargo, el éxito de Owen condicionó a un calendario más estricto y un menor tiempo con su tan querida familia. Tras ello, llegó la famosa traición de Montreal en Survivor Series de 1997. Al instante, Owen salió al ring para consolar a su hermano, pero la familia Hart estaba muy molesta. Owen estaba en una situación muy difícil cuando su hermano Brett se fue a la WCW, pero Vince quería mantener a un miembro de la familia Hart en su compañía y Owen continuó con la W. No obstante, el menor de los 12 hermanos no estaba conforme con el enfoque de la atitudera. Como decía Jim Cornette, él era un wrestler, un luchador, estaba para luchar y no le gustaba el rumbo que tomó la W a finales de los 90 con ese enfoque tan radical de entertainment. Rechazó muchas historias, tales como engañar a su esposa con Debra McMichael. No estaba cómodo con su situación creativa. Entonces, el creativo Vince Russo decidió retomar el personaje de Blue Blazer que utilizaba 10 años atrás. Se suponía que era un superhéroe, pero en versión parodia. A la W en esa época le gustaba burlarse de sus compañías rivales. Por ejemplo, es notable la presencia de Gilbert, un luchador que fue una copia barata de la estrella que estaba arrasando en la WCW, Goldberg, en la que semana tras semana hacía estupideces en forma de parodia. Con el personaje de Owen tenían la misma intención. Sting se caracterizaba por descender desde lo alto en la WCW y con el Blue Blazer querían hacer exactamente lo mismo, pero de forma ridícula. Según Vince Russo, esto era algo con lo que se buscaba popularizar el genio del humor que era Owen. No obstante, Jim Ross afirma que fue vergonzoso que no tuvieran otra idea para elevar a uno de los mejores luchadores técnicos de la época. Igualmente, Owen estuvo más de medio año con el personaje de Blue Blazer y un fatídico y trágico 23 de mayo de 1999 estaba destinado a luchar ante The Godfather por el título intercontinental, pero nada de ello sucedió y fue víctima de lo que algunos consideran accidente, otros negligencia. Dos días antes de Over the Edge, el creativo Vince Russo recibió una llamada del director de operaciones Stevie Taylor. Este le comentó que los encargados en descolgar a Sting en la WCW iban a estar en ese pay-per-view. Vince pensó, bueno, esto elevaría el personaje de Owen, sería algo especial y guay, ¿qué tal si descolgamos a The Blue Blazer desde arriba? Le propuso la idea a Vince McMahon y este lo aprobó. Mientras tanto, Owen Hart se preparaba para otros 10 días fuera de casa. Se despidió de su familia justo el sábado, un día antes del show, pero su hijo Oye notó algo raro en su padre. Le dijo que cuidara de su madre y de su hermana, en vez de decirle un simple adiós. Aún así, tampoco le prestó mucha importancia. Llegó el día. Era el domingo, 23 de mayo de 1999. The Godfather recuerda que antes del show se sentó tranquilamente con Owen para hablar de la lucha, comentar el final y pues todo iba correcto. Terminaron de hablar y Owen le dijo que practicaría el spot. No obstante, Jim Ross tuvo una charla privada con Owen Hart antes del show y dijo textualmente lo siguiente. Ese día tuve la sensación de que Owen no estaba entusiasmado como solía estarlo todas las noches antes de luchar. Estaba raro. Recuerdo haber hablado del spot que iba a realizar y le dije algo como, tú sabes que no me gustan las alturas. Y él me dijo, a mí tampoco. Creo que estaba un poco preocupado y no habló con nadie más sobre la duda que tenía. La noche llegó. Más de 15.000 fans en Kansas City estaban ansiosos por ver el pay-per-view Over the Edge en la arena Kemper. Más de 400.000 personas por todo el país pagaron 50 dólares por ver el evento. Owen se estaba preparando en lo más alto de la arena para ejecutar lo planeado. La distancia era enorme, 24 metros, y este debía de descender rápidamente, soltarse del arnés a pocos metros del suelo y tropezarse en forma de parodia en forma de burla a Sting. Jim Ross estaba a la mesa de comentaristas, como siempre comentando el show, mirando el monitor, cuando, de repente, Jerry Lawler le tocó el hombro y Jim vio la imagen más dura de su vida. El arnés se soltó y Owen cayó desde 24 metros contra el poste del ring, provocando una hemorragia interna al instante. El árbitro de la lucha, Jimmy Corderas estaba en el cuadrilátero, cuando, de repente, notó que algo rozó su cabeza y el hombro. Al mismo tiempo, la tercera cuerda que estaba sujetando empezó a temblar, y es cuando se dio cuenta que era el cuerpo de Owen. Gritó sin parar pidiendo ayuda. Los médicos llegaron rápidamente y practicaron la resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, Owen no respondía. Mientras tanto, las cámaras enfocaban al público. Y lo más fuerte y chocante de todo es que, antes de impactar su cuerpo contra el ring, las últimas palabras de Owen fueron ¡Cuidado! Es decir, Owen, sabiendo que estaba jodido, que caía desde más de 20 metros y que iba a morir, segundos antes del brutal impacto, gritó para que tuvieran cuidado. No quería herir a nadie. Esta es una foto real de la policía, del lugar exacto de donde cayó Owen aquella noche. 10 minutos después de la caída, llevaron a Owen en camilla a la ambulancia mientras todos los luchadores rezaban por su vida y fue enviado al hospital más cercano. Finalmente, Beast McMahon tomó la decisión más polémica de su vida. ¡Continuar con el show! Al momento de la caída, tanto los comentaristas en español como en inglés estaban en shock. Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera se quedaron sin palabras. Esta fue su reacción en vivo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Este algo! ¡Oh, Dios mío! Amigos, amigos, estamos aquí en este momento, en vivo. El Blue Blazer tenía que descender desde lo alto con la capa abierta y aparentemente algo no ha funcionado como debía. Encuentra en ese momento siendo atendido por personal médico. Yo lo que le pido a papá Dios, Carlos, en este momento, al Señor Jehová, en el nombre de Jesucristo, que no suceda algo trágico aquí, Carlos, porque aunque el espectáculo tiene que continuar, todas las 18.000 personas más que están aquí han vivido lo que ustedes no vieron en sus hogares. Un momento trágico. El Blue Blazer quería hacer una entrada como un superhéroe, Carlitos, y de momento algo ha sucedido. Estamos muy preocupados. No le podemos mostrar en cámara lo que está pasando, porque es algo muy trágico. Entendemos que no va en acuerdo con el espectáculo. Estamos tratando de descifrar lo que pasa aquí. Estamos súper preocupados, Carlos. Por su parte, Jim Ross reiteró sin parar a los televidentes que lo sucedido no era parte del espectáculo, que era algo totalmente real y que estaban tratando de resucitar a Owen Hart. Jim Ross afirma que comentar el show fue lo más duro que ha hecho nunca y que a día de hoy aún tiene pesadillas. Mientras tanto, Jerry Lawler fue corriendo al backstage para anunciar que Owen probablemente estaba muerto. Al momento del accidente, el backstage fue un completo caos. Todos estaban detrás de la cortina preguntando a ver qué había pasado. Una de las historias más interesantes es el de la roca. Mientras encontraba a los bastidores repasando su lucha contra Triple H, se enteró de la trágica caída y comentó cómo se sintió. Dice... Puedes reaccionar a tu salida. Puede que piensen que todo su montaje. Esperé ansiosamente, desesperado, tras la cortina, hasta que sacaron a Owen en camilla. Uno de los médicos seguía practicándole la resucitación cardiopulmonar. Fui a su lado y oré, mirando al rostro de Owen, mientras ayudaba a meterlo en la ambulancia. Yo estaba totalmente aturdido. Y ahora, de alguna manera, nos dijeron que Owen oficialmente había fallecido. Entonces pensé... ¿Podré salir afuera? ¿Seré capaz de actuar? Mi mente estaba en blanco. Todo parecía carecer de sentido. Pero una vez que me pregunté si sería capaz de hacerlo, me llegó la respuesta. Visioné a Owen en mi cabeza, diciendo... Dwayne, tienes que salir. Fue, por supuesto, una de esas situaciones en la que te van a maldecir si lo haces o no. Si sigues adelante con el evento, te va a criticar la gente que piense que eres insensible e irrespetuoso. Y si cancelas el show, tienes un estadio lleno y más de 400.000 personas por todo el país que han pagado 50 dólares por ver el pay-per-view. Y algunos se van a cabrear. De cualquier manera, toda la culpa le iba a caer a Beast McMahon. Stone Cold fue otro luchador que tuvo que salir tras enterarse del fallecimiento de Owen. Este dijo... Estábamos en el backstage, pasando el rato, cuando de repente nos llegó la información de que Owen estaba muerto. Me quedé como... ¿Vamos a seguir o vamos a parar? Beast tomó la decisión valiente. El show seguía. Y se ha llevado muchas críticas por ello, pero también se las hubiese llevado de la otra manera. Fue una noche muy difícil en la que trabajar. No recuerdo nada de mi combate contra Undertaker. Probablemente apestó. Era extremadamente duro trabajar en aquel ring. Mi cerebro estaba perturbado tras recibir una noticia tan devastadora. Todo el mundo quería a Owen, incluido yo. Por su parte, Sting, el luchador a quien tratan de imitar, se enteró de la noticia cuando estaba de camino a Carolina del Sur, donde se realizaría Davis y David Nitro esa semana. Estaba programado que bajara del techo aquella noche. Y Sting se negó a hacerlo por simple respeto a lo sucedido. Estuvo meses sin hacer ese tipo de apariciones. Y cuando Aribichov le propuso uno nuevo, decidió llamar personalmente a Bret Hart para preguntarle si había algún problema en ello. Martha Hart, esposa de Owen, recibió una llamada de Vince McMahon. Al principio pensó que era su marido, ya que siempre le gustaba bromear. Pero Vince afirmó que era algo serio. Le pasó el teléfono con un doctor y este le informó que hicieron todo lo posible, pero que su esposo, desgraciadamente, había fallecido. Esta gritó y se echó a llorar como nunca. Los niños estaban preocupados por el estado de su madre. Y Martha, antes de dormir, tuvo que decirle a su hija e hijo lo ocurrido. Su padre había muerto. Vince McMahon tomó la decisión de continuar con el show. Y algunos luchadores, segundos después de enterarse de la noticia, estaban siendo presionados para salir en escena. Apenas minutos después de la terrible caída, Jeff Jarrett tuvo que hacer una promo junto a Debra y ambos estaban llorando. El incidente tuvo lugar durante una pausa comercial, por lo que, al retomar la emisión en directo, toda la responsabilidad de informar al mundo entero del trágico suceso cayó sobre Jim Ross. Y en medio de todo el caos, Kevin Dunn, productor ejecutivo, pensaba que ya habían contado cuál era la situación. Jim le dijo que no tenía ni idea del estado de Owen. Entonces, Kevin, con tal frialdad, le respondió textualmente a Jim Ross. Owen ha muerto. Volvemos en directo en 10, 9, 8, 7... Es decir, este tipo llamado Kevin Dunn, que tiene un contrato de por vida en la W únicamente porque su padre salvó unas cintas, le contó de esa manera tan fría que Owen había fallecido y le dio 10 segundos para asimilar la magnitud de la noticia y responsabilizaron a Jim Ross de contarle a miles de personas que Owen había fallecido y encima que el show continuaba. La tragedia falló la Federación Mundial y todos nosotros. Owen Hart fue set para hacer una entrada desde el cilindro y cayó desde el cilindro. La responsabilidad desgraciada. Dejamos a todos a saber que Owen Hart murió. Owen Hart murió tragicamente de ese accidente aquí de la noche. Algún día tengo que hacer un detrás del KFEP hablando específicamente del despreciable Kevin Dunn. Bueno, algunos fans salieron de la arena aquella noche, afirmando que fue desagradable seguir viendo el show, ya que la gente que asistió para verlo en vivo no fueron anunciados de la muerte de Owen. Únicamente los televidentes sabían que Owen había fallecido. Todos en backstage están preocupados. No podían trabajar en condiciones, mirar la cara del Undertaker, un hombre que casi nunca ha salido de su personaje, pero no podía contener esa cara de tristeza al saber que Owen había muerto en el mismo ring que él mismo iba a luchar en el Main Event. Por su parte, Bret Hart, al enterarse que su hermano había fallecido, dijo lo siguiente. Owen no hubiera querido el show de seguir, creo que si Vince McMahon had dropped Shane McMahon from the ceiling y se splató en el mat, no creo que él hubiera sacado el mat y sentó la siguiente matcha. Yo realmente sé de la primera vez que los wrestlers involucrados, que ellos wheelen mi viejo hermano pasto, pasto todos los wrestlers y pusieron los wrestlers a la puerta y dijeron, go, 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 you're on. Mientras tanto, la esposa de Owen, Martha, quedó muy disgustada y molesta ante la decisión de continuar con el evento, diciendo Cuando Owen murió, lo sacaron como una pedazo de basura e hicieron desfilar a los luchadores a competir en un ring que tenía su sangre, con los tablones rotos de su caída y donde podían sentir el boquete en el cuadrilátero donde él cayó, una falta de respeto por una vida humana que acaba de perderse. El hecho de que no pararan el show es terrible. Vince McMahon era un mal líder y fracasó. Esos talentos esperaban algo de liderazgo y él les falló. Sin embargo, otras personas apoyaron la idea de continuar con el show. El escritor Vince Russo dijo en una entrevista que, por ejemplo, Brian Pillman era un gran amigo de los Hart, que estaba destinado a luchar en el pay-per-view Bad Blood in Your House. No obstante, horas antes del show, encontraron el cuerpo sin vida de Brian en el hotel y que tanto Brett como Owen Hart lucharon en el show. Y con ello reafirmaba su postura de que Owen hubiera querido que el show continuara. Luego del pay-per-view se organizó una improvisada conferencia de prensa donde Vince McMahon, dueño de la O.W., se enfrascó en una discursión con una periodista que le objetó que el show continuara pese a la tragedia. This is a stunt that's performed on a routine basis in any number of venues. Owen was simply to descend into the ring in superhero-like fashion. Why wasn't that on a volé line or some other backup line which is normally used for anybody that's using a rigging? That there would be a safe guard that someone would control? I'm not an expert on rigging. I guess you are. Well, it would appear that there were no precautionary measures taken. Why not? First of all, I resent your tone. El dueño de la empresa respondió con enojo, increpándola por el tono con el que le habló y diciendo que todo lo ocurrido fue un accidente. I resent your tone, lady, okay? This was a tragic accident. It was a tragic accident. Don't try and put yourself in the spotlight here, okay? This was an accident. Do you understand what I'm saying? An accident. And everything that should have taken place in terms of rigging, to our knowledge of this moment. It took place. It was rehearsed in the afternoon and everything was fine. And that's all I know. Owen Hart debió de descender más o menos como lo veis en pantalla. Y no, este no es el vídeo de la caída de Owen Hart. Esto es de un episodio de Sun The Night Hit justo en el pre-show de su nuevo series de 1998. Ni tampoco la caída de Big Grimes cuando lo lanzó New York en un evento independiente es la caída de Owen Hart. El clickbait en internet existe desde tiempos inmemorables. Ese vídeo jamás ha salido a la luz y nadie lo pudo ver. Por un lado, los televidentes cuando Owen cayó están viendo una promo mientras que la gente que asistió al show estaba viendo la pantea grande una promo y el estadio estaba bastante oscuro. Los únicos que probablemente vieron con sus propios ojos la caída de Owen fueron Jim Ross, Jerry Lawler, Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera, los comentaristas en español y en inglés. Sí, yo también fui ese inocente fan de 14 años que por mera curiosidad intentó buscar en internet a ver si existía la caída de Owen pero eso jamás ha salido a la luz. Obviamente, por respeto al fallecido Owen. Eso sí, Kevin Kelly, una persona que trabajó durante muchos años para la OW, en el año 2013 confirmó que cuando una vez que estuvo en los Titan Towers en la sede central de la OW encontró dos cintas muy delicadas en la que había una advertencia que decía no se pueden ser borrados, ni vistos, ni duplicados. Él afirma que la primera cinta es la caída de Owen Hart ya que probablemente durante el pay per view habría muchas cámaras y alguna de ellas captaría la caída de Owen pero no fue enseñado al público que lo estaba viendo en televisión y el otro es justo un mes después el mismo año cuando Dilo Brown le hizo un powerbomb a Dross y lo dejó en silla de ruedas para el resto de su vida. Pero igualmente, ese vídeo jamás, jamás va a salir a la luz y se dice que la OW únicamente lo conserva por temas legales y tienen algún juicio. Como veis en pantalla, Owen descendió con lentitud y era presentado en forma de burla sin poder soltarse el arnés a diferencia de Sting quien este bajaba rápidamente en un par de segundos. Tras esa bajada en Heat, los creativos pensaron que era demasiado lento y lo que querían era que Owen bajara rápidamente en dos segundos y cuando estuviera cerca del ring apretar el botón de su pecho para soltarse el arnés y caer como un superhéroe ridículo haciendo parodia a Sting. Pero la realidad fue que unos simples segundos de lentitud terminaron costándole la vida a un padre de familia, un encantador esposo, un talentoso luchador y un hombre que amaba la lucha a la y profesional. Si bien Beast McMahon afirma que lo ocurrido fue un accidente, la viuda de Owen, Martha, señala que fue una completa negligencia. En su libro lanzado en el año 2004 afirmó que el clip que tenía que agarrar a su marido, un hombre de 220 libras a 24 metros del ring era de 68 dólares diseñado para veleros y no para humanos. Ella afirma que Joe Branham, el aparejador que anteriormente trabajaba para la W, les advirtió que el clip era inseguro. Sin embargo, la W ignoró sus palabras y encontró a otro mecánico llamado Bobby Talbert, quien este les dio la razón y dijo que estaba de acuerdo para realizar la bajada. La propia Martha dice que Bobby nunca debe de estar a cargo de ello. Este es el clip que sostenía a Owen Hart. Aún Martha lo conserva en sus documentos legales. Ella afirma que advertieron a Owen de no apretar el botón al bajar y que él nunca lo hizo. Martha dice que Owen nunca se cuestionó su integridad física porque él ya asumía que una empresa multimillonaria protegería su salud. El hijo de Owen, Oye, afirma que debió de haber un mejor equipo de aparejadores y que no lo hubo porque era más caro. Por otro lado, algunas personalidades como Jim Cornette y Roy Piper culpan directamente a Vince Russo de la muerte de Owen Hart. En una entrevista, Jim dijo lo siguiente. Al igual que Roddy Piper en un show de TNA. Aunque hay dudas de su veracidad ya que fue un show en vivo y algunos afirman que fue una workshoot promo algo parecido a la Pipon de CM Punk. Por su parte, Vince Russo se defiende de esas acusaciones diciendo que Owen, antes del show, había practicado varias veces la caída y que en ningún momento estuvo incómodo para realizar la bajada. Marta tenía claro que no fue un accidente sin una completa negligencia por lo que comenzó un juicio contra la WWE. Vince McMahon manipuló a la familia de Owen, lo cual acabó con algunos familiares volviéndose en contra de Marta. Le robaron documentos legales y los enviaron a la defensa. Marta también afirma que ella demandó a Vince en Kansas City, lugar de la muerte de su esposo. Y el presidente de la WWE quiso mover el caso a Connecticut porque allí no hay daños punitivos. Daño punitivo significa que se concede al demandante una cantidad enorme de dinero como elección para el demandado. Vince quería librarse de pagar una suma millonaria. Aún así, eso no terminó sucediendo. Marta afirma que el juicio fue una batalla de David contra Goliat, que Vince era un hombre muy poderoso y quiso poner trabas en la investigación, restando la importancia al caso. Marta leyó cada declaración jurada, examinó interminables declaraciones cara a cara y pasó más de un año de su vida analizando cada hecho por su cuenta. Afirma que fue una falta de respeto continua. Después de una batalla legal de un año y medio, se llegó a un acuerdo de 18 millones de dólares. Marta, con ese dinero, crearía la Fundación Owen Hart, una ONG con el objetivo de ayudar a madres solteras, a niños sin casa y etc. La noche siguiente, la UW honraría la carrera de Owen Hart en Raw. Para ese show, todas las historias y rivalidades serían ignoradas y los luchadores tenían la opción de aparecer en el programa o no. Al comienzo del show, todos los luchadores salieron en escena para honrar al fallecido luchador con 10 campanadas. Posteriormente, múltiples superestrellas y personalidades expresaron sus sentimientos hacia Owen, tales como Mick Foley, JBL, Dross, Triple H, Chyna, Elle Hebner, Bruce Pritchard, Dustin, Farouk, Test, Jeff Jarrett, Edge, Paul Verer, X-Pac, Road Dogg, Gerald Briscoe, Deborah, Saint McMahon y el más notable Mark Henry, que en este último leyó un poema que escribió en honor a su gran amigo. Era muy doloroso ver a un tipo tan duro como Henry, devastado y triste por la pérdida de Owen. Y el programa finalizó con la serpiente de Cascabel haciendo su entrada, cogiendo unas cervezas y bebiéndolas en honor a One Heart. La ausencia más notable fue la del Undertaker, quien, en vez de asistir al show, decidió visitar a su gran amigo Bret Hart para consolarlo de la muerte de su hermano. La siguiente semana se realizó el funeral de Owen en su ciudad natal, Calgary, Canadá, y asistieron los miembros de la familia, sus amigos y más de 300 luchadores, tanto de la WCW como de la WWM. Ese día no hubo enemigos ni aliados ni competencia entre ambas compañías. Todos sentían el dolor por la pérdida de Owen. Por su parte, WCW, seis meses después, en octubre, honraría su legado en el Owen Hart Tribute Match entre Chris Benoit y Bret Hart en Nitro, justamente en la misma arena en donde Owen cayó, en el Kemper Arena. El nombre de Owen Hart en el salón de la fama siempre ha sido fruto de polémica. Durante años, la viuda de Owen, Marta, ha sido tachada por los fanáticos de Bruja, una mujer rencorosa que no quiere reconocer el legado de su infunto marido. Yo personalmente siempre he tenido esa idea en mente de que Marta estaba enterrando el legado de Owen y dañando su reconocimiento. Pero, después de 21 años, esta mujer se sentó a hablar públicamente y dejó claro por qué no quiere que Owen esté en el salón de la fama de la W. Marta jamás dejará que una empresa a la que responsabiliza de la muerte de su esposo y que encima continúe el show después de la caída trate de honrarlo. Y especialmente con fines lucrativos. Nunca dejará que la W saque dinero a costa del nombre de Owen. Encima, como ella bien dice, no quiere que esté en un falso Hall of Fame que ni siquiera existe. Ella misma dice que no hay un pasillo de la fama donde puedas visitar y tomarte fotos, que no hay nada real o tangible, que es un programa con personas reconocidas para hacer dinero. Y es una realidad. Hoy en día el Hall of Fame está prostituido. El mismo salón de la fama a la que pertenece en personas como Snoop Dogg por hacer un rap, Arnold Schwarzenegger por aparecer en un SmackDown, Drew Carey por tener un ridículo cameo en el Royal Rumble y muchos más. El salón de la fama de la W hoy en día ha perdido mucho valor, mucha reputación y mucho prestigio. Martha se quedó sin el hombre de su vida, aquella persona a la que conoció desde los 15 años. El mismo Vince manipuló a la familia Hart, intentó mover el caso a Connecticut para librarse de daños punitivos y continuó el show después de la caída con la sangre de Owen en el cuadrilátero. La decisión de inducir a Owen en el Hall of Fame recae únicamente en ella y ha dejado claro que nunca lo permitirá. Y no solo Martha, sino que su hijo Oye opina exactamente igual. Aún así, también hay que reconocer la postura del hermano de Owen. Brett ya ha comentado varias veces su opinión acerca de la postura de Martha con respecto a Owen Hart en el Hall of Fame. Él dice que Martha se ha esforzado más en borrar la memoria de su hermano que en fomentar su recuerdo. Que los fans que lloraron durante el discurso de Mark Henry en el Hall of Fame son los mismos que donan a la fundación Owen Hart. Que también estaba molesto cuando le proclamó plaga cuando hizo las paces con la doble en el año 2010 y también que llamó ovejas negras al resto de la familia Hart. Dice que los hijos de Owen Hart solo conocen al padre por lo que les dice su madre sea lo que sea. Que Martha aparte de perder a su esposo él perdió a su hermano sus hijos a su tío los luchadores a un compañero y los fans a su ídolo. Afirmó que la fundación Owen Hart no es el único modo de recordar a Owen que también hay que reconocer su carrera en el wrestling su contribución y legado al negocio que amaba. Le parece mal que Martha quiera reescribir la historia negarse a reconocer su carrera luchística e ignorar esas cosas falsas que hizo Owen como ella misma lo dijo una vez. Brett dijo que cuando él piensa en todo lo que dio su hermano al negocio se da cuenta de lo mucho que significaría para su padre o para él que se le reconociera y se le introdujera al salón de la fama de la W. y también fue muy triste fue muy duro el discurso que dio Mark Henry en el salón de la fama del año 2018 como con lágrimas en los ojos suplicó que Owen fuera incluido en el salón de la fama de la W. Se nota que Owen era un gran pero gran compañero de Mark Henry y retomando lo dicho por Brett Hart entiendo completamente su postura al fin y al cabo el hecho de que Marta se niegue a inducirlo en el salón de la fama de la W y que la W utilice su nombre condiciona a que el legado de Owen sea enterrado pongamos un simple ejemplo Eddie Guerrero desde su trágico fallecimiento la compañía siempre reconoce su legado su grandeza cada año cuando se cumple un aniversario ya sea de su muerte o lo que sea siempre suben fotos o vídeos a las redes sociales si vas a YouTube a su página oficial puedes encontrar los momentos icónicos del latino hit pero en cambio con Owen Hart es como si su nombre fuera Chris Benoit no hasta el punto de lo que han llegado con Benoit pero es una realidad que no se reconoce ni el 10% de su legado y todo por la postura de Marta Hart si Marta permitiera a la W inducirlo en el salón de la fama y utilizar su nombre probablemente tendríamos documentales sobre Owen Hart DVDs recopilación de sus mejores momentos cada año se reconocería la grandeza de luchador al igual que lo hacen con Eddie Guerrero y otros luchadores y al fin y al cabo el hecho de que Marta pues ponga digamos que sus principios y su moral por encima del dinero condiciona a que el legado luchístico de su difunto esposo no sea realmente reconocido yo personalmente entiendo a más posturas y no creo que sea de blanco o negro de posicionarte a un lado sin escuchar lo que dice el otro simplemente entiendo a más partes entiendo a la mujer que perdió al hombre de su vida a la persona que conoció desde los 15 años y que se niega que una empresa a la que responsabiliza la muerte de Owen lo honre y que encima saque dinero a su costa pero de igual manera también entiendo al afectado hermano y que la memoria de Owen cada vez ha sido más borrada dejando de lado el interminable debate del Hall of Fame nosotros los fans podemos seguir reconociendo el legado de Owen viendo sus grandes actuaciones y aparte del wrestling todos dicen que Owen era un hombre encantador Kevin Nash una vez dijo que estando vivo nadie tuvo una mala palabra sobre Owen que debe ser que necesitaban un ángel de primera clase ahí arriba porque se llevaron uno era un bromista al que todos amaban por su amabilidad y su carácter y especialmente una persona que amaba a su familia Brett una vez dijo que recuerda ver a Owen sprintando desde la puerta del avión bolsos en mano desgastado y cansado solo por salir el primero para abrazar a su familia y es muy triste el hecho de saber que cinco meses antes de Over the Edge Owen dijo públicamente que cuando acabara su contrato dejaría el wrestling que él quería dedicarse plenamente a su mujer e hijos a su familia lo cierto es que aquel 23 de mayo de 1999 en Kansas City no solo murió una persona de 34 años con una vida por delante y una familia preciosa sino que también se fue uno de los luchadores más adelantados de su época un genio de la lucha que con su técnica y destreza regaló combates clásicos a los fanáticos y rivalidades memorables como la que tuvo con su hermano Brett la influencia y el legado del menor de los heart llega hasta el día de hoy 21 años después y seguirá inspirando a miles de personas para la eternidad descansa en paz Owen Hart hasta aquí este detrás del KFEP es probablemente el vídeo más trabajado de todo el canal así que por ello os propongo una meta que nunca he propuesto anteriormente pero yo creo que podemos llegar la meta de 20.000 likes en este vídeo yo sé yo sé que podremos llegar a esa cifra si te gusta mi contenido y quieres apoyar mi trabajo puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal allí podrás votar un tema para un futuro detrás del KFEP sugerirme un pay per view para analizar y demás ventajas nada más muchas gracias por haber llegado hasta aquí un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.